Denunciaron que dos sujetos intentaron robar un automóvil compacto. Una cámara de vigilancia captó la manera en la que los maleantes, quienes portan gorra y sudadera, actúan. En menos de un minuto, abren la puerta del conductor. El sujeto con sudadera blanca ingresa al habitáculo e intenta arrancar el vehículo. Sin embargo, tras diversos intentos, no lo logra. Finalmente sale de la unidad y se da a la fuga. Afortunadamente, estos sujetos no se salieron con la suya.